La democracia y el Estado de Derecho precisa de una justicia cercana a la gente. Plenamente fortalecida y con verdadera independencia. Estos valores han sido ratificados por la Corte Suprema de Justicia en el año 2012 a través del trabajo comprometido de los ministros, magistrados y funcionarios. Este periodo requirió una defensa firme de la independencia judicial, que fue plenamente reafirmada en una coyuntura nacional que motivó la solidaridad de organismos, gremios e instituciones a nivel local e internacional. Un histórico primer congreso de la magistratura judicial, con la participación de más de 800 jueces de toda la representación. Concluyó que la independencia es la única garantía que tiene la ciudadanía de recibir la debida tutela y protección de sus derechos. La Corte reafirmó su protagonismo y liderazgo en los diferentes grupos de trabajo de los órganos y foros internacionales. Durante el 2012 se llevó adelante una campaña denominada Por una justicia independiente, ética de todos y para todos. Se ha apostado al desarrollo de los recursos tecnológicos de manera a avanzar decididamente al gobierno electrónico. La aplicación efectiva de los proyectos de bancarización y de mesa de entrada en línea muestra esta voluntad y permite avizorar mayores conquistas para mejorar el servicio a los usuarios de justicia. El ingreso de causas vía Internet es el primer paso para lograr la implementación del expediente electrónico y se suma a otras herramientas de gestión diseñadas para las áreas jurisdiccional y administrativa. De igual manera, los programas institucionales que se esmeran en facilitar el acceso a la justicia, sobre todo a los sectores más vulnerables, han tenido un impulso redoblado. Se presentarán los indicadores de un juicio justo que permitirán generar información vinculada a los derechos humanos, convirtiendo a Paraguay en el primer país sudamericano en elaborar estos indicadores. El Observatorio de Género permitirá a su vez conectar datos y sistematizar informaciones estadísticas sobre qué tipo de acceso tienen las mujeres al sistema judicial. Se fortaleció también este año la investigación y la capacitación de magistrados y funcionarios. El Centro Internacional de Estudios Judiciales, en sus dos divisiones, contribuyó a la mejora del servicio de justicia. La Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual, creada este año, enfocó sus actividades en la promoción y capacitación en este ámbito. La Misión Jurisdiccional del Poder Judicial fue desarrollada con particular énfasis para administrar justicia con criterios de calidad y prontitud. En ese sentido, combatir la morosidad judicial fue una de las prioridades. Mediante controles para el cumplimiento de los plazos legales, se logró aumentar el promedio de resoluciones emitidas en las tres salas de la Corte Suprema de Justicia. Se implementaron los formularios de recopilación de información estadística, de uso obligatorio en todos los juzgados de primera instancia y juzgados de paz de toda la República. Asimismo, se llevaron a cabo las auditorías programadas y las de reacción inmediata. Las tareas encaradas por la Corte han tenido repercusión internacional. La revista Carta Financiera de Colombia, en un estudio a nivel latinoamericano sobre costos y eficiencia de la rama judicial, ubica a Paraguay en el segundo lugar en cuanto a eficiencia, destacando las medidas institucionales implementadas para el combate a la morosidad, con un menor represamiento de expedientes y mayor producción de los jueces. Los ministros realizaron visitas periódicas a los reclusorios, revisando la eficacia de la aplicación de las garantías constitucionales dentro del proceso penal. Este monitoreo ha permitido tener un mejor control de las causas, la ejecución de las condenas y la erradicación de actos que puedan ser considerados violatorios de los derechos humanos. La oficina de mediación se ha fortalecido como herramienta eficaz para la justicia, con reestructuraciones para aumentar la cantidad de resolución de conflictos a través de métodos alternativos. Los facilitadores judiciales han cooperado con grupos en condición de vulnerabilidad. Actualmente, son 1.438 personas que desarrollan esta tarea, de las cuales 582 son mujeres. Están incluidos además miembros de las comunidades indígenas Tukambiyú, Irapeyú, Iwipabé y Iwapabé. La Corte Suprema de Justicia puso como ejes claves de su gestión administrativa la transparencia y la eficiencia. La autarquía presupuestaria ha coadyuvado a la independencia judicial, fortaleciendo y asegurando el cumplimiento efectivo de los fines institucionales. Esto ha permitido seguir con los programas de construcción y equipamiento de nuevos locales judiciales en el interior de la República. Diversas obras de infraestructura fueron habilitadas o iniciadas a fin de beneficiar a la ciudadanía y hacer más accesible el servicio de justicia. La implementación del sistema bancarizado de percepción de tasas hizo posible un notable aumento en las recaudaciones y mayor comodidad para los usuarios. El costo de los certificados de antecedentes judiciales se redujo más del 50%. Se ha llegado a más del millón de automotores matriculados y se ha fortalecido en los registros públicos la seguridad jurídica de títulos de propiedad. La campaña Educando en Justicia, con sus módulos El Juez que Yo Quiero, en el que se visita a los alumnos en las aulas, y el de Visitas Educativas, en que los niños recorren las sedes judiciales, posibilitó el acercamiento de la institución a un sector sensible de la población, el educativo. Las tareas encaradas este año por el Museo de la Justicia y el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos coincidieron con el festejo de los 20 años de hallazgo de los primeros documentos de la Policía Política de la dictadura estronista. Los programas Umbral y MESID acompañaron los trabajos en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción. Y qué mejor que cerrar el año con una imponente gala a la justicia. Emotivas interpretaciones que tuvieron como protagonistas a funcionarios judiciales, quienes desplegaron todo su talento para homenajear a la justicia. Por una justicia más eficiente y transparente. Por una justicia con plena independencia. Por una justicia moderna. Corte Suprema de Justicia sigue innovando para servir mejor a la gente. Más y mejor justicia.